Sin ser merecedor me diste salvación Quitando mi dolor y toda mi aflicción Tu gracia me llenó, soy libre de temor Ya por nada pararé, no me detendré En tu nombre venceré, ahora si no llegaré Hoy es tiempo de cambiar, de no mirar atrás De reflejar tu amor al mundo Ya lo puedo esperar, te quiero alabar Tu vida hoy yo te la entrego Sin ser merecedor me diste salvación Quitando mi dolor y toda mi aflicción Tu gracia me llenó, soy libre de temor Ya por nada pararé, no me detendré En tu nombre venceré, ahora si no llegaré Hoy es tiempo de cambiar, de no mirar atrás De reflejar tu amor al mundo Ya lo puedo esperar, te quiero alabar Tu vida hoy yo te la entrego Hoy es tiempo de cambiar, de no mirar atrás De reflejar tu amor al mundo